Amigas y amigos, les habla Diego Sinué, gobernador de Guanajuato. La pandemia del coronavirus nos ha puesto a prueba como sociedad, una prueba para que reflexionemos, actuemos y saquemos lo mejor de nuestro espíritu solidario. Es también un gran reto para el sistema de salud de Guanajuato, para el personal que todos los días está al pie del cañón, atendiendo sin descanso a los pacientes, aún a costa de su familia o de su propia salud. Por ello, hoy quiero en solidaridad anunciar que donaré mi sueldo durante esta contingencia para que dichos recursos sean utilizados para apoyar e incentivar a nuestras trabajadoras y trabajadores de la salud, doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros, y a todo el personal de apoyo y mantenimiento que está atendiendo la contingencia sanitaria y que son parte fundamental del mejor sistema de salud de México, que es el de Guanajuato. Hago una invitación a mi Gabinete Legal y Ampliado, así como a los subsecretarios del Poder Ejecutivo, para que se sumen a esta iniciativa donando, en su caso, un mes de su sueldo y así generar un fondo que se vea reflejado en incentivos para las y los profesionales de la salud. Quiero también reconocer a las familias del personal del sector salud, porque son ellas el motor que impulsa a estos héroes y heroínas ante esta contingencia sanitaria. Gracias por motivarlos. Hoy más que nunca, la sociedad espera mucho de nosotros. Enfrentemos unidos esta pandemia y construyamos nuestro propio destino. Una vez más, demostremos el carácter, la fuerza y la determinación que tenemos en Guanajuato. Unidos, somos grandeza.